Vamos a hablar concretamente sobre qué sucedió la reunión de la CGT que se hizo hoy en la sede de la UOCRA, Lucía. Sí, hay una reunión de cuatro horas. Te digo, una propuesta en concreto y un pedido. Primero una propuesta, por supuesto, la conducción de la CGT y algunos sindicalistas invitados. La propuesta fue básicamente crear un comité de crisis enfocado en la salida de la cuarentena. Es decir, cuando empecemos a salir, que ya se empezó a flexibilizar en varios lugares, cuando empecemos a salir de la cuarentena, un comité de crisis enfocado en la economía, en la salida económica, que la CGT presente sus propuestas, aporte sus propuestas, conformado, por supuesto, por los sindicalistas, también por empresarios, por la iglesia, por representantes de organizaciones sociales, también por el campo. Es decir, un comité que abarque todos los sectores del trabajo, todos los sectores que puedan generar propuestas para ver cómo salimos. La mayor preocupación en la reunión de hoy, por supuesto, el trabajo, la economía y cómo impacta esta crisis del coronavirus en los trabajadores, en los bolsillos de los trabajadores y en quienes no están pudiendo trabajar. Y después te decía un pedido, que se prorrogue la prohibición de los despidos, que se prorrogue el decreto antidespidos, que, bueno, ya desde el gobierno se insinuó que esto podría prolongarse, pero el pedido concreto para el gobierno fue ese. Si te parece, vamos a compartir una nota que se realizaba minutos después con los protagonistas de esa reunión. Dale. Llegamos a la conclusión de armar o posibilitar un comité de crisis que nos permita ir transitando este periodo, que esperemos que se termine cuanto antes esta pandemia, pero de alguna manera tener todas las expectativas en la proyección de la salida, tanto de la cuestión económica acuciante, que es el tema de la deuda externa, como de la pospandemia. Necesitamos la prórroga de la prohibición de los despidos y creemos que también hay que tener un marco de sostenimiento de los ingresos, de aquellas actividades que sabemos que próximamente quizás no vuelvan a funcionar, ¿no? Y lo que más preocupa, por ejemplo, personalmente, que lo he planteado en la reunión, es la falta de sensibilidad de los sectores empresarios, donde los que más tienen que hacer el esfuerzo, creo que no han colaborado con el gobierno, ni siquiera con un agradecimiento, que le dieron la plata para la mitad de los sueldos y no tuvieron un reconocimiento público. Entonces, creo que si en esas condiciones vamos a avanzar en recomponer el país, los únicos que van a aportar van a ser el Estado y los trabajadores. Y seguramente también dentro de ese sector las pymes y el campo, ¿no? Más allá de esta nota que compartíamos, donde ellos contaban cuáles eran los temas que se habían mencionado, ¿hubo algún punto en referencia a la reestructuración de la deuda? Sí, eso también se habló porque se les preguntó a los sindicalistas, bueno, ¿qué pasa si siguen apoyando la propuesta del gobierno? ¿Qué pasa en este sentido? Y fueron muy claros, muy categóricos en que, por supuesto, se apoya, como ya lo manifestaron, la propuesta del gobierno, pero no a costa, renegociar, acordar con los acreedores, no ir al default, pero no a cualquier precio. Y ahí hay una tensión con los empresarios. Venimos hablando de la posición de AEA, que criticó el propio Alberto Fernández, con un comunicado presionando para acordar, presionando para no ir al default, y la pregunta es, ¿nadie quiere ir al default? El gobierno ya lo dijo en reiteradas oportunidades, se espera la contrapropuesta, pero no a cualquier precio, no a cualquier costo para los argentinos. Bueno, esa posición también quedó clara. Gracias, Lucía. Diana. Gracias.